¿Qué es el Ministerio de Gobernación? Eso es lo que se ha considerado de parte del organismo ejecutivo para lanzar esta plataforma. Para darle vida a esta plataforma denominada PLATEX, se publicó en el diario oficial el acuerdo ministerial 419-2022 que deja al departamento de informática de la cartera a cargo de alimentar periódicamente los datos que estarán a disposición de los tanques de pensamiento y la población guatemalteca. Y se constituye como el canal oficial del Ministerio de Gobernación para la divulgación de la información que obra en los registros de la incidencia criminal a nivel nacional. Esta plataforma será administrada por la dirección de informática del Ministerio de Gobernación y la fuente será tentativamente en el inicio de esta plataforma la dirección general de la Policía Nacional Civil. Consolida el proceso de información de datos positivos y negativos de incidencia criminal que son generados por la Policía Nacional Civil. Además, se incluyen datos de operaciones de seguridad, narcoactividad, incidencia criminal por género y actividades de prevención del delito. Esta información destaca los horarios, áreas y vías de violencia que afectan a nuestro país y en qué zonas en específico. Muy bien, se lanza entonces esta plataforma que por cierto la ciudadanía va a tener acceso a toda la información que se vaya subiendo, que se vaya compartiendo. Y una de las finalidades es poder unificar la información y que no se tenga entonces datos por una institución de una forma, que no permitan comprender muy bien cómo es que se va dando el fenómeno criminal y la incidencia criminal también dentro de nuestro país. Licenciado, usted que es experto en seguridad, ¿cómo ve esta plataforma? ¿Cree que puede ayudar para que se puedan tomar decisiones y ver también cómo va marchando la situación en cuanto a las políticas criminales en nuestro país? Definitivamente, Sandy. Yo creo que la creación de esta plataforma sirve para muchísimo, no sólo para el tema puramente operativo de la Policía Nacional Civil. Quienes manejan esa información constantemente, esa es una realidad. Pero yo creo que más que todo para los tanques de pensamiento de las diversas, tantos privados como de las diversas universidades que sirven para ir definiendo políticas públicas y que ellos puedan hacer los aportes al Ministerio de Gobernación. Por otro lado, para que usted pueda contrastar los datos que emite el Ministerio de Gobernación basado en la información policial con los datos que proporciona el INACIF y los datos del propio Ministerio Público y el organismo judicial. Entonces, va a poder cruzar información y va a tener una información mucho más puntual de hechos delictivos o fenómenos criminales que se producen en áreas determinadas. Va a poder mapear zonas rojas, va a poder mapear incidencias criminales en horas pico, etc. Es decir, todo esto sirve también para hacer los trabajos de investigación que normalmente utilizan las universidades y los tanques de pensamiento. Efectivamente, sabemos que se da mucho, de hecho, los estudios que se plantean, las recomendaciones que se hacen también, cómo poder tratar esta situación. Porque el tema de seguridad es muy importante en nuestro país y que también es importante que se vean modernizando en cuanto a los mecanismos que utilizan. Ya no estamos en los momentos de que se hace a lápiz o que ya se hace en un formato de Excel, sino que ya vamos a una situación que se va dando incluso en tiempo real. El acceso a esa información que se pueda tener también por parte de todas las personas. Creo que es muy importante para poder, uno, rendir cuentas, dos, a poder conocer un poco más sobre cómo están marchando los resultados que puedan tener también los distintos operativos, las distintas acciones que hagan las instituciones encargadas de la seguridad del país. Y por lo tanto, también veo con buenos ojos que se pueda establecer esta nueva plataforma que esperemos que también marche bien, que esté funcionando, que sea accesible a todos los dispositivos y que las personas puedan tener acceso de forma pronta y actualizada, sobre todo. Fíjese que yo creo que algo de lo que es sumamente importante es que usted va a poder determinar qué comisarías de la Policía Nacional Civil están cumpliendo con un mejor trabajo que otras. Porque efectivamente, aunque hay un problema de personal, un problema de equipamiento y de logística, también es cierto que hay mucha desidia en muchos de los casos. Y que por lo tanto, la policía no cumple con esa otra parte del trabajo, Sandy, que es garantizar y proveer la seguridad a la ciudadanía que ésta requiere. Y en esa línea, creo que todas estas plataformas van a poder permitirle a los tanques de pensamiento, a las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, exigirle a las comisarías directamente que cumplan con su trabajo. Hoy por hoy, graves problemas en la policía, por ejemplo, es el hecho de que los policías salen a patrullar y se dedican a estar utilizando las plataformas de sus teléfonos. En lugar de estar haciendo su trabajo. Es decir, eso no significa que no puedan hacer llamadas. Lo que significa es que es prioritario su trabajo. Y así le puedo contar muchas otras cosas más que efectivamente con la utilización de estas plataformas nos va a permitir exigirle a las comisarías que cumplan con su trabajo. Porque es un trabajo en el que la seguridad compete a todos los guatemaltecos por igual. Vamos a ir con unos datos complementarios, licenciado, para que podamos también profundizar un poco más sobre este análisis y unos datos que también es importante que conozcas sobre esta presentación que hoy realizaron. Las autoridades del Ministerio de Gobernación que hoy lanzaron esta plataforma para la comunicación de los datos estadísticos de incidencia criminal con las siglas PLADEIC. La herramienta tecnológica fue aprobada a través del Acuerdo Ministerial 419-2022 y reflejará, de hecho, las acciones ejecutadas por la Policía Nacional Civil. El objetivo principal es la divulgación de la información que se encuentra en los registros sobre la incidencia criminal en el país. Y vamos a ir con otros datos que también es importante que usted pueda conocer, porque ¿cómo se va a administrar esta herramienta? Bueno, la herramienta será administrada por la Dirección de Informática de la Cartera del Interior y la fuente de información será la Dirección General de la Policía Nacional Civil. El proyecto es la conformación de una plataforma interinstitucional que busca unificar los datos estadísticos recopilados por el Ministerio Público, el INACIF y el RENAP. El proyecto de información pública se desarrolla en el marco del eje de tecnología e innovación, que es parte de la estrategia de transformación policial que ya se había presentado y que hoy entonces vemos los avances que se van teniendo también en esta estrategia de transformación policial. Hay un tema que va muy inmerso sobre esta herramienta que se ha presentado hoy, licenciado Clavería, y es sobre los datos abiertos, porque prácticamente eso es lo que se está haciendo, es decir, poder hacer accesible a la población guatemalteca la información estadística sobre los resultados, sobre la situación de la incidencia criminal en nuestro país y creo que es muy importante porque este nuevo concepto de datos abiertos ha estado implementándose mucho en otros países y les ha ganado un poco más de confianza a la población de tener el acceso a la información, es decir, bueno, si no la solicito por medio de la ley o si no es por los medios de comunicación, la gente no se entera, es una situación y sirve también para transparentar las gestiones. Fíjese que sí, yo nunca he logrado entender por qué razones no se daba a la opinión pública la información estadística, porque realmente a menos de que usted la manipule, a menos de que usted la manipule, pero de todos modos si usted la manipula, el problema es que de alguna manera usted puede cruzar los datos. Y por ejemplo, en el tema de homicidios, que es el estándar que se mide a nivel internacional para determinar los niveles de violencia de un país, usted no necesita única y exclusivamente la información policial, la puede sacar del propio Inasif sobre la base de las autopsias en plancha y sobre esa base usted saca el número de homicidios que se producen en el día a día. Por lo tanto, por eso es la importancia de que efectivamente los datos sean datos congruentes, que no hayan esas diferencias. Y las diferencias se pueden dar precisamente porque usted le puede levantar un herido de X lugar y llevarlo al hospital. Y al entrar a un hospital, este muere y la policía lo va a levantar entonces como un caso de muerte, ¿me entiende? Y entonces el problema es que muchas veces esos datos ya no llegan a la policía. Y ese es el grave problema. Por eso es que es tan importante una plataforma de estas que deja abiertas las estadísticas para que las conozcamos y las podamos trabajar de mejor manera. Así es, por eso es de que estos pasos que se van dando para algunos pueden parecer mínimos, pero realmente es un avance que también se va teniendo para que exista esa accesibilidad a la información. A veces se comentaba, bueno, hay algunas instituciones o algunas organizaciones que presentan constantemente y mes a mes cómo va la incidencia criminal. Y se criticaba mucho en el sentido de que es que solo están recabando información de las instituciones, pero ¿por qué lo están ellos haciendo? Haciendo porque no existía la facilidad para la población de que se pudiera integrar por parte de las instituciones. Entonces alguien tomó la iniciativa y lo estaba haciendo. Pero realmente poderlas tener incluso en línea, poderlas tener al alcance de cualquier persona que pueda tener una computadora, un teléfono celular, el acceso a esa herramienta, esa plataforma, va a poder visualizar cómo se encuentra la situación. Y de esta forma también las autoridades van a tener que ahora ir cambiando estrategias constantemente con base a los datos que en esta plataforma se vayan evidenciando. Creo que es importante el trabajo interinstitucional que se va a hacer. ¿Cuál es su conclusión, licenciado? Yo creo que es un primer paso que es importantísimo en el tema de políticas criminales porque efectivamente va a ayudar a que el desempeño policial se haga de mejor manera y que las estadísticas que se produzcan en el Ministerio de Gobernación sobre la base de la plataforma policial sean primero reales y transparentes. Muy bien, así vamos cerrando entonces con este primer tema de análisis, la seguridad, esta nueva plataforma que va a tener usted acceso también para que conozca los números de la incidencia criminal en nuestro país, cómo va marcando, cómo va variando un mes con otro. Todo esto va a poder usted visualizarlo por medio de la plataforma que hoy el Ministerio de Gobernación ha lanzado y que va a contrastar también los datos del Ministerio Público, el INACIF, para que se puedan tener datos integrados.